muy buenos días a todos hoy en un favor de ser mi amigo es el capítulo número 25 de pokemon apagón es la y chicos y ya sé cuál será el sexto pokemon que nos nos ayudarán será parte de nuestro viaje etc etc y será nuestro eon nuestra y bevolución de volador porque su habilidad nos ayudará mucho en el gimnasio de tipo eléctrico como y eso nos lo dijo en los comentarios así que vamos a poner chihuahua de primeras porque ya ya tienes que evolucionar a chihuahua y también vamos a poner que reciba experiencia así que vámonos y hija turrán 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 ay chico cuando evolucionará a chihuahua evolucionará para el siguiente gimnasio esperemos esperemos muy bien el pantano venenoso no hemos capturado aquí así que y si capturamos un pokémon de agua o ya es la ruta 10 acá la ruta 10 no he capturado ellos y a ver déjenme ver el mapita el mapa 9 11 o sea que tengo tres rutas para capturar hoy 4 si aqua túnel en el 4 no puede que captura un poco con tipo agua así que nos guardamos eso un vale hay un poco en un tipo agua veneno la madre naturaleza fortalece a la gente y a los pokémon déjame de una base en el tipo planta tango la es de tipo tierra pero también de planta y muere el concepto de tangla está muy bueno sin nivel nivel uff que quiso aprender está que harina por favor ahora los otros movimientos buenos 7 8 9 tornado pero ya tienes movimientos buenos de viento plata viento vaciado de esos movimientos tan buenos ursarine ursarine creo que es un tipo regional y no sé qué tipo es a ver por su aspecto santa maricarmen yo lo veo tipo normal siniestro a ver super con eso cara susto me baja la velocidad lux ray pues vamos a seguir con demolición mordisco un golpe crítico que me subió me subió el ataque de por qué por su habilidad no os tiene una habilidad bien bien rara no me acuerdo cual pero creo que sí o sea que es el ultrarine va a morir bueno ataque rápido es bueno ataque rápido es bueno viene un ursarine no me bajo otra vez el ataque cuchillada toma ursarine está padre el ursarine eh prefiero ursaruna pero está padre ok 14 15 hasta la vista vaquera tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Mira, aquí hay uno para hacer fuerza. Oh, no, 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 no. Carameo raro. ¿Estos qué hacen acá, tú? Corcholis, sabía que no era buena idea escondernos en este lugar, Ediondo. Creo que puedes entregarnos a la justicia. Lucharemos hasta el final. Pero yo ni sabía que estaban aquí. ¡Uh, combate doble! Seviper e Hypno. ¡Shit! Contra este. Picotalado, tiene que morir Seviper. Bien. Colmio Venoso lo sabía. ¡Uh! Chico. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chihuahua! Chihuahua. Chihuahua. Gurrita. Y Picotaladro. A Seviper para que ya muera. Con mi Venoso no me tiene que hacer nada. Picotaladro y Seviper muerto. Tampoco me tiene que hacer nada. ¡Uf! Bueno. Terremoto porque no le afecta a nuestro querido Gabemael. Bien, 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 bien. Picotaladro. ¡Uh! ¡Claro! Es que él está atacando por físico. Sí, 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 sí. Vale. Hypno derrotado. 42. ¿Qué quieres aprender? Air afilado. Pero es el que viento cortante que azota suele ser crítico. ¡Uh! ¡Uh! Por placaje. Por placaje, sí, sí, sí. Lo veo bien. Preocupo en movimientos que puedan derrotar a un tipo... Eléctrico. Pues no hemos quedado sin recursos. Pagaremos nuestra deuda con la ley. Y el día de mañana comenzaremos una nueva vida sin maldad. Ya sabes. Con una casita en el campo. Un huerto. Un... Esa más. Has capturado a los criminales. Desvuelvo a la ciudad a Austria para recibir tu recompensa. ¡Ah! ¡Es una misión! ¡Uh! ¿Yuri sabía? No lo sabía. ¡Pokémon de ruta! ¡Book! ¡Dop! 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 A ver si se captura. ¡No! ¡Ya no! ¡Mmm! ¡Vamos a usar vuelo! ¡Chirrido! ¡Mmm! ¡Vuelo! A ver cuánto le hago. ¡Uh! ¡Nada mal! ¡Gabemail! ¡Nada mal! ¡Vamos a tirar una Ultra Ball! ¡Mug es muy bueno! ¡Sácate! Cambiamos. ¡Causar De Estarme! ¡Oh! ¡No me lo friegue eso! ¡Ehm! ¡Causar De Estarme! ¡Tutututututu! ¡Tututututu! ¡Tututututu! ¡Vamos a utilizar un refresquito! ¡Causar De Estarme! Es que sí quiero captar ese mook Puede ser muy bueno el mook Uno, dos, tres Bien Bien Por tardarte en capturar Te voy a llamar moquito Sí Moquito Eso te pasa por tardarte en capturar Vamos Vámonos Vámonos a curar Porque mis Pokémon están muy bajos de salud Uy Por si me sale un Pokémon Sacraigliana Tuve que gastar un refresco pero conseguí un mook Turururururu Pues ya tenemos Un Pokémon más Un Mug Un Pokémon Bueno Es muy bueno de hecho Tal vez nos ayude En el siguiente gimnasio Estoy pensando Estoy pensando A ver A Moquito A ver Vamos a verlo Edo repele pokémon salvaje si es el primero en el equipo ahora mira es bueno eso es bueno supongo para eso tiene un buen ataque bomba al lodo desarme chirrido y onda tóxica muy buen pokémon no me gusta su habilidad pero instante cuanto menos a ver tú también eres parte de los que posiblemente me lleve al siguiente gimnasio tengo que planear una estrategia muy buena por ejemplo a vega no puede luchar si chihuahua no evoluciona no lucha y Liliana tampoco así que tendremos posiblemente tres huecos que pueden tomar estos tres sin dudar esto se pondrá muy interesante así que unos y voy a sacar a Liliana de ello vamos a poner a burrito burrito siempre es muy confiable ah no que que buena fue la de mug muy buena muy buena captura a ver en la ruta 10 que nos encontraremos y también tenemos que irnos a la ruta 9 y hay muchas cositas vamos a poner un repelente mira porque usa repelente si quieres capturar un pokémon es que siento que siempre los primeros pokémonos a los que están hoy no esto otra vez los que están aquí son siempre los peores como son flora hay en la ruta 11 no quieres pelear o si andan info más pillado mirando a las musarañas mira aquí de la playa hemos llegado muy lejos verdad quien lo diría anda gala estáis aquí los dos va todo bien chicos o la miedo de anulfo que nos salvó en el bosque pues nada estábamos contemplando el mar un poco pues yo desde aquí no veo demasiado los tres amigos viendo la playa cerca de arnulfo hace un tiempo espectacular nuestros pokémon también merecen sentir la calidez del sol o que van a sacar a todos yo mismo llegaré a ya mismo llegar y llegará el verano hace medio año que comenzamos el reto de los aspirantes hace medio año caray cuánto llevamos un medio año aquí creéis que lo lograremos no haremos con las ocho medallas de la región no es momento de pensar en responsabilidades ahora mismo nos da alegría poder combatir un día en la playa con amigos creo que me meteré en el agua caray se puso bikini what the fuck perdonad pero hacía mucho calor ala más y se metió qué rica está aquí se siente una libre así aquí se siente una libre no deberíamos haber saltado así no deberías haber saltado así y si te da un corte de digestión corte de digestión corte de digestión no digas pamplinas ve va venid vosotros también el mar me da un poco de respeto cuando era pequeño mi hermano no paraba de hacerme ahogadillas te entiendo mundanes te entiendo aunque ese es ese era el antiguo mundanes qué remedio qué demonios sólo se vive una vez también te vas a poner traje ah el mundanes sin dudas se es más feliz sin corbata oye parece que está desnudo cuando está así pues oye esto no está nada no está mal verdad en el oeste no hay playas como esta oye me está gustando qué tal es serafi de oeste siempre he soñado con ir pero me da me lo han pintado como un lugar peligroso donde no existe la ley las cosas se han puesto un poco tensas en los últimos años existen ciertos conflictos entre clanes pero es una tierra muy bonita llena de lugares maravillosos lo echo de menos ya veo yo solo yo solo he salido de serafi esta una serafi este una vez fue en galar ah fuiste a galar por un viaje de estudios pero tampoco fue gran cosa anulfo únete a nosotros sí 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 qué aburrido eres ah yo sí me quería unir yo quería dig evolucionar a anulfo con traje de baño por cierto mundanes creo que no nos has dicho tu nombre de pila mundanes no es su nombre porque imagino que mundanes será su tu apellido no bueno en realidad es una historia curiosa hubo un error cuando mis padres me inscribieron en el registro civil y pusieron el apellido dos veces ¿se llama mundanes mundanes? ¿en serio? mi nombre completo es mundanes mundanes no porque todo le pasa todo lo malo del mundo le pasa a este hombre ¿por qué? A mis padres le daba pereza Corregir ese error Y a mí realmente no se me ocurrió Que nombre de pila podría ponerme ¿Qué te parece Lionel? Fue un campeón muy famoso En tu querida Galar Hace tiempo ¿Lionel? No suena nada mal Lionel Mundanes Nah, me gusta decirle Mundanes Mirad, es el líder de Romeo Eh, Romeo Ah, no, tú me caes mal Le mataste dos Pokémon, creo O uno, no me acuerdo ¿Qué hacéis en el agua? ¿No sabéis que esta playa está infestada de Tentacool? Se fueron bien rápidos Ay, vámonos Estaba de broma, hombre Estas playas son paradisiacas ¿Qué le trae por aquí, líder Romeo? He venido a visitar la casa de pesca Ah, ahí está Cierto En esta cabaña se reúnen los mejores pescadores de Serafi Nos juntamos todas las semanas para echar el día Chido Por cierto Veo que habéis madurado mucho como entrenadores Pokémon Creo que ya estáis preparados para surfear en el agua Oh Gracias, Romeo Gracias Estaba esperando ese MT tanto Muy, muy, muy generoso Por su parte No es nada Disfrutar del buen tiempo Y sobre todo Tener una buena pesca Tener buena pesca Ah, ya se acabó el día de la playa Ah, está bien chido el día Entonces ya podemos surfear Ay, no Uh, papa Ileana Ileana Adivina qué Te vamos a quitar Tú eres más especial, ¿no? Sí, creo que eres más especial Así que Espero que seas más especial, Ileana Igual ahorita lo comprobamos Y si no Mira, te arruiné Ileana Te arruiné por completo Eres más atacante Mírculis O sea que Aquacool era Era God Contigo Ay, sí Perdón, Ileana Lo arruiné Vale, continuamos Aquí una Pokéball Es cama corazón Es un corazón Perfecto Ciudad Oh Hemos llegado Hemos llegado Compaderos Uh Se puede capturar En esta ciudad Compadre Vamos a poner A Camel No, no, no Vuelo no Vuelo no Vamos a poner A Camel Oh, que la canción Mover Bien Y vamos a aprovechar El agüita A ver Que nos sale Oh Me pongo Me pongo verde Que genial Creo que todavía Tengo el repelente Mira que genial Me veo Y soy verde Uy, no Pokéball Una perla Vale Vamos a sufrir más Me veo bien genial Con mi traje verde Efectos No Pokémon derrota Tentacool Tentacool Perdón Buah Buah Velosval Aldo tuyo Uno Dos Tres Chin Trolas Ya lo vi Ya lo vi En mi equipo Qué mala Eres Qué malo Perdón Vamos a hacer un vuelo Hidropulso No creo que me haga mucho Bien Vuelo Hidropulso Falló Y yo Toma un ataque Hable mucho Hable mucho Vamos a tirar una pokeball Otra ball Hagamos Tentacool Captúrate Uno Dos Tres Bien Un Tentacool Uff Guapísimo Otro veneno Si Te llamaré Ten No Suena muy mal Te llamaré Tom Tom El compañero Tom Se ha unido a la batalla Vamos a agarrar esta pokeball Otra perla Dinero Dinero Mochila Vamos a usar un repelente Ya no ocupamos que salga un pokémon Vamos a explorar el agüita Vámonos Ajá Está muy extenso este lugar Oh mira Hay una cueva Y Kravitz Ay qué bonitos Ajá Vale 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 ¿Qué es eso? Ah Es un chinchino Chinchino Oye tú no eres el que estaba en otro sitio Si no pica ni a las tres Busca otro sitio Lo mismo se puede aplicar en los combates Pokémon Si un movimiento no funciona contra el oponente Mejor pruebo con otro Vale Muy bien Vamos a capturar otro pokémon Vamos a curar Mejor Me curas Please Un tentacruel Creo que tentacruel es bueno Por sus defensas Creo que es muy bueno Y su combinación con el Veneno Oh espérenme Y lo arruiné Y lo arruiné otra vez Eh Están viendo este video Pero Es que Para sacar al burrito este Tengo que apretar el F5 Y me equivoqué Le puse F9 Que es con el que grabo Así que si vieron un corte ahí Perdónenme No Eh Si Espero que no se haya visto feo el corte Vamos a capturar un pokémon No sale Pokémon Pokémon No, no sale Aquí no sale A ver aquí A ver a la primera Oh Duosie Uh Duosie 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 Creo Creo que duosie es bueno Nunca lo he probado Pero me encanta Su hijo de tu madre ¿Es en serio? Debe de dolor Pero no le hice nada Y doy vuelta Toma Uy Le he quedado He quedado He quedado He sacado La burrito Debe de dolor Pero Pero si burrito no le hizo el dolor Que hijo de fruta Ya ve Ileana Aclimatación Ajá Psíquico Tú también Tú eres tipo psíquico No te Ajá Me bajo la defensa especial Vuelto a duosie Dosis es bueno Uno Dos Tres Creo que es muy defensivo Creo que sí Oigan ahorita que paré la grabación No sé cuánto grabé Maldición Eh sí Te llamaré Diana Diana Vale Vámonos ya No sé cuánto No sé cuánto tiempo llevo Pues voy a acabar el episodio Y así veo que Falta un poquito de tiempo Pues lo Lo compensa en el siguiente Nah yo creo que sí grabé como Veinte Veintitrés minutos Sí Pero antes vamos a ver Vamos a ver Los nubos Pokémon A ver Cuerpo puro Evita reducción de staffs Mmm Ve esa defensa Oh Y bueno atacante No tiene Bueno Púa nociva Tiene un ataque bien Me gusta A ver Duosi Sí Sí También es Una barrera ¿No? Jinlin Tu Hunda No se daña con Tormenta, arena Ni granizo Supongo que eso está bien A ver Tiene Esfuerzo Premunición Divide dolor Y psico Estaría bueno Premunición Y luego divide dolor Y psico Tiene buena estrategia Que ahora recuerden Me quedan dos gimnasios Dos, tres gimnasios Eléctrico Psíquico Y el último No sé ¿Cuántos? ¿Cuántos gimnasios me quedan? Ay, perdón Perdón ¿Cuántos gimnasios me quedan? A ver Déjenme ver Y hielo Por lo menos se ve de tipo hielo Por eso es de la barba ¿Cuert? ¿Qué es eso de cuert? Ah, no sé No sé inglés Pues vamos a guardar Chicos Nos vemos Hasta el siguiente episodio Ay, ahora tengo que Combinar dos videos No ¿Por qué? ¿Por qué? Dios Ay, bueno Nos vemos Hasta el siguiente video Chao, chao I wanna be the very best Like no one ever was